Este es el grupo de estudiantes de la institución educativa Garzones que en el día de hoy desarrollan actividades coordinadas por la profesora licenciada Magister Carmen Herci Urrego y que ella a su vez cuenta con el apoyo de este proyecto Motorruco, Huerta Motorruco. Ellos a su vez tienen la asesoría de la Universidad UPB, Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, que hoy está con nosotros haciendo este trabajo, esta asesoría. Entonces aquí desarrollamos, a ver, con alegría. Otra vez. ¡Viva Motorruco! ¡Viva Motorruco! Otra vez. ¡Viva Motorruco! Carmen, ¿qué significa para ti tener un grupo de chicos que desarrollan este tipo de actividades aquí en la institución educativa Los Garzones de Montería, Carmen? Sí, profe. Significa formar conciencia ambiental, porque ellos están trabajando por la seguridad alimentaria, porque ellos están apropiándose del término de lo que es la sostenibilidad, la agroecología, desarrollando habilidades críticas, científicas. Además de eso, están tomando conciencia y valorando lo que es lo rural, la agricultura y la seguridad alimentaria. Profe, contamos hoy con la presencia de varios miembros de la Universidad Pontificia Bolivariana en el apoyo a Motorruco. ¡Háblenos de ello! Bueno, ¿de dónde viene el nombre de Motorruco? Motorruco es una planta de liconia, perteneciente a la familia Galatea Bombón. La utilizaban nuestros indígenas senúes para la parte nutricional. Esta planta, la cepa de esta planta sirve para hacer sopas, tiene bastante contenido proteínico, entre otros. Y esta es una huerta que ha estado, a través de los tiempos y a través de más de una década, en la institución y se ha convertido en un laboratorio social, pedagógico y ambiental. Bueno, profe, háblenos un poco del apoyo que brinda la UPV. Bueno, para la parte del apoyo a UPV, aquí tenemos al coordinador del proyecto, el ingeniero Miguel, que nos va a ampliar sobre el papel y lo que ellos están haciendo en nuestra institución, que para nosotros, como institución educativa, la Universidad Pontificia Bolivariana ha sido una gran aliada, en la cual hemos tenido varias alianzas estratégicas. Entre estas, una muy importante, en la que ellos están haciendo presencia, interviniendo y están generando procesos de tecnificación en la huerta, de tal manera que ella sea más sostenible.